No creía en el amor Ya se dejó el dolor, el burro fue escondiendo Para no lastimar, pasar mis sentimientos Que sigan al mundo, pero solo resolví Siento que con una mano se detrás de la mitad Y si le di permiso, que a mí te hagas mirar No one at me as close as you Please tell me what I see, it is true Oh, 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 oh Yeah, I'll be cold as you I'm never seeing you, not in you It's crazy what you like me, 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 me No, 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 no Ganja hasta que yo, oh, 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 oh Te casi mi amor, oh, oh, oh Te casii el amor, oh, 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 oh Esto es así como mejor,aina No te haré eso que decir, tan mejor que el amor con el deseo Sabes que el mundo realmente duele, cuándo me arrepiento Porque como no va a ser, entraste a mi vida No te haré, me siento en la luz, un día niña, ya es mi amor No one isn't as close as you, please tell me what I see, it is true Oh, me gusta y volver a mi corazón I'll never see a girl, not with you, it's crazy that you ain't me, no Yo no quería enamorarte hasta que no, 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 no Es mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!